...nuestra selección nacional femenina. Sabemos que el licenciado Carlos Beltrán la bautizó porque, como muy bien señalamos, no mejor, pero igual, las doce magníficas. Y eso fue lo que le establecimos con estas muchachas. Le voy a pedir a ellas que pasen al frente en estos momentos, a las dos, las muchachas que están aquí de la selección nacional femenina. María Vargas, por favor. Pamela Rosario, Gabriel Varela. Raymond Sintrón, asistente de la selección nacional. Por favor, nos acompañen. Entiendo que son personas que estaban detrás de todo para que todo trabajara bien. Tres personas, yo diría. En primer lugar, el licenciado Carlos Beltrán, que estuvo pendiente, que cuando nos reunimos en enero dijo, tenemos que trabajar con la selección, la gola va a trabajar y hay que darle lo que ellas se merecen. Que respeto, que estén en sus canchas, ahí se habló con el secretario de Recreación y Deportes, nos proveyó una sede dos días a la semana, eliminando cualquier tipo de actividad para que estas muchachas tuvieran una sede allí en Recreación y Deportes. Y un tercero, y no menos importante, el licenciado Carrillo, vicepresidente de la Federación de Baluceto de Puerto Rico, quien día a día lo vemos inclusive en Quebradilla, en Moroy, en distintas partes de Puerto Rico, llevando a estas muchachas que no les faltara nada, que sus dietas tuvieran al día, que los vendajes, que toda la protección, que las situaciones médicas de ellas tuvieran al día. Y ustedes nos compensaron con lo que nosotros deseábamos y era esa medalla de oro. Estamos eternamente agradecidos y ese jueves, este jueves, en Morobis, este torneo lo ha dedicado a ustedes, porque se lo merecen y lo han logrado y no hay forma de compensarle a ustedes ni con dinero, ni con... No hay forma de compensarle la alegría que ustedes le han dado a todo el pueblo de Puerto Rico. Para mí, que no me conoce mucha gente, llegaron a Burger King de Maunago y decirme, yo como que lo he visto a usted. Pero yo, no, no, no sé, porque yo soy de Isabela. No, ah, hola, sé, tú has estado con las muchachas también del baloncesto superior nacional femenino y qué bueno juegan esas nenas. La verdad que jugaban mejor que nadie. No digo lo que decían. Pero decían, qué bueno juegan y qué ordenadas son. Y Pamela, en ese punto, cómo llevaba la bola a su ofensiva y cómo cambiaban también. Eso ha sido para mí de gran orgullo y para todos nuestros apoderados, para todos los miembros de nuestra junta, hemos estado bien, bien orgullosos. Inclusive ver a los miembros de nuestra junta, Jan San Germán, juntos unidos, celebrando este triunfo. Agradecido también al compañero de la Borde y que estuvo allá en San Germán todos los días pendiente de todas las situaciones. Así que, ustedes saben, esa es nuestra humilde aportación que podemos dar esta temporada. Ustedes van a estar en todos los rincones, en todos los lugares de Puerto Rico, por televisión, en nuestro itinerario y en todos los comunicados de prensa que vieron hoy. Estas son nuestras muchachas, las cuales queremos mucho y le dedicamos a este panneudo muy bien. Así que, si tienen algunas palabras, muchas gracias.